Juan Carlos, para aquellas personas que en casa tienen problemas de memoria y que se les olvidan las cosas y que también cualquier gripecita se le pega, eso es porque tiene las defensas bajas. En el siguiente reporte presta atención porque le diremos qué tiene que hacer para poder evitar enfermarse. Veanlo. Cada vez son más las personas que buscan en la naturaleza una respuesta a sus problemas y enfermedades. Es por eso que disciplinas naturales como la apiterapia se han convertido en alternativas medicinales que arrojan buenos resultados aliviando sus molestias. Yo no podía dormir boca abajo del dolor, pero voy a acostarme y me quedé dormido boca abajo. Creo que fue la tercera vez que me picó la edad. Se trata de una rama de la medicina alternativa que tiene como base el uso del veneno de las abejas, indicada para tratar problemas en huesos, músculos y tendones. Ha demostrado ser capaz de aliviar el dolor, mejorando la actividad de quienes sufren afecciones crónicas. La miel, el polen, el propóleo, la cera, la jalea, el apilarnil y las picaduras de abeja, todas en conjunto establecen un tratamiento que se llama apiterapia. Además, el uso de la apiterapia dilata los vasos capilares, acelera e intensifica la circulación, posee cualidades anticoagulantes, posee efectos analgésicos locales, mejora el funcionamiento del hígado, la actividad del cerebro, cura las afecciones del microcardio, destruye el crecimiento bacteriano y es un activo agente inmunizante. Eso sí, la apiterapia no es para todos, ya que obviamente no puede aplicarse en personas que sufren de sensibilidad o alergia al veneno de las abejas. Por ello es recomendable consultar con un médico. Cati Vera, bien informado. Parece mentira, pero el poder que tiene la picadura de una abeja logra que su salud mejore en un 80%, no una, sino un sinnúmero de enfermedades. Juan Carlos, ese es el detalle, ese es el reporte que les traemos desde acá, desde el norte de la ciudad. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte comercial, pequeñísimo, ¿ah? Así que no se mueva de su asiento, ya volvemos con más. Gracias.